¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Edgardo. Como te pudiste dar cuenta, me acaban de cortar el cabello y es que el día de hoy me voy a hacer el cabello plata. Y vine al salón de mi hermano a hacérmelo porque yo no me lo puedo hacer completamente solo. Es importante que alguien me ayude a saturar, sobre todo las zonas donde yo no puedo hacerlo solo. Entonces vine al salón de mi hermano, que por cierto está estrenando Ubicación. Ya después les daré un tour por su salón para que lo conozcan. Y bueno, estoy algo nervioso, pero también estoy emocionado. Y te voy a mostrar todo mi proceso de cómo me lo voy a hacer, con qué voy a decolorar, con qué voy a matizar. Y qué productos voy a utilizar, obviamente, y cuánto tiempo en general me lleve en el proceso. Obviamente, pues estoy nervioso, estoy emocionado. Pero antes de iniciar con todo el proceso, te invito a que te suscribas a mi canal, si es la primera vez que estás aquí. Y si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas, te invito a que me sigas en las redes sociales. Y si no has visto otros de mis videos, pues te invito a que te des un tour por todos mis videos, los veas y comentes. Así que si estás listo, pues bueno, vamos a comenzar. Para decolorar, voy a utilizar E-TECO MAX de Difiaba con Level 2, que son 30 volúmenes. Y lo voy a utilizar en mezcla 1 más 2. Una vez que mezcle los dos productos, voy a hacer la mezcla totalmente homogénea, batiendo hasta que no quede ningún grumo, para poder hacer una perfecta aplicación. Amigos, ya me cansé. No llevo ni la puerta aparte y tener la mano hacia arriba es muy cansado. Entonces, si se quieren hacer el cabello plato, ustedes solo necesitan de dos cosas. La primera es paciencia y la segunda es tener agilidad o habilidad, porque sí es desesperante. Ahorita estoy en el tiempo de pose y me puse un plástico, un burrito de plástico, para que genere un poco más de calor y sea más rápida la aclaración. Y pues, a seguir esperando. Hasta ahorita, pues obviamente no me he aplicado el decolorante, porque no lo apliqué desde la raíz. Lo apliqué solamente respetando un poco el crecimiento, para no evitar tanto el cuero cabelludo y no sufrir tanto cuando se aplique el matiz. Entonces, voy a darle después otra pasada, donde apliqué el decolorante nuevamente hasta que aclare bien. Y al último... Ah, eso que se escuchó es Sergio, que atrás está instalando cosas de su salón. Bueno, y entonces al último voy a aplicar en el crecimiento y ya. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y ahorita veremos el resultado final. Bueno, ya preparé la siguiente mezcla. Aquí tengo la segunda mezcla que me voy a aplicar. Fue exactamente la misma formulación. Y vamos a ver qué tal va esto. Está súper amarillo, amarillo canario esto. Y voy a aplicar en las mismas áreas donde apliqué. Y hasta el último lo voy a hacer en el crecimiento. Vamos a ver qué tal queda. ¿Sí? Así que, acompáñenme. Bueno, ya quedó el tiempo de pose de la segunda aplicación. Vean, ya se está viendo más blanco. Se ve padre. Y ya voy a aplicar en todo el resto. Esta sería la tercera que voy a pasar. La tercera aplicación. Y ya espero que sea la última. Así quiero que quede lo más claro posible. Lo más claro que el cabello resista. Y que obviamente mi cuero cabelludo lo aguante. Porque quiero revelar muy bien el color. Entonces, pues quiero que quede bonito. Entonces, voy a empezar a aplicar todo el crecimiento. Y mi hermano me va a ayudar a aplicar en las zonas posteriores que no me alcanzo a ver bien. Y que quede totalmente bien saturado. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Voy a iniciar mi aplicación. Ya terminamos de aplicar toda la mezcla. La tercera aplicación. Y ahorita estoy en el tiempo de pose. Y ya está en todo el cabello restante. Entonces, pues ya falta menos para que veamos el resultado. O sea, siempre volteo donde no está la cámara. La cámara es acá. Ya falta poco para que veamos el resultado. Así que, amigos. Y no sé con qué vamos a matizar. Todo va a depender de cómo quede la decoloración. Pero había varias opciones. La primera era Diciaba con 172. Pero el color está agotado. Y no sé cuándo me lo iban a dar. Entonces, pues no. Y tenemos dos opciones. Que una es Yurisense. Y la otra es L'Oreal. Entonces, ahorita vamos a ver cuál vamos a utilizar. Todavía no sabemos. Y para ver qué tal queda. Como se dieron cuenta en el video. Sergio sale atrás haciendo maniobras. Y es que está estrenando local. Creo que ya les había comentado. Y pues está instalando muchas cosas. Entonces, por eso hay tanto ruido de repente. Y pues vine a invadirlo. Pero él está ahí. Instalando cosas para su nuevo salón. Amigos, ya me van a enjuagar el cabello. A ver qué tal queda. ¡Suscríbete al canal! Vean, así me quedó la decoloración Este, pues ya soy rubio Y ahora vamos a poner El matiz Entonces no sabemos cuál tono vamos a elegir Pero ahorita les diré Y algo importante, después de la decoloración Bueno, también antes de la decoloración Y después apliqué este aceite En el cuero cabelludo, que es un aceite Que se utiliza normalmente para sellar Las puntas del cabello, pero yo lo apliqué en el cuero cabelludo Para protegerlo Sobre el decolorante, que no fuera tan agresivo Y ahora que me enjuagaron Me volví a poner, antes de ponerme El matiz, para que no me vaya a arder tanto Entonces, se los muestro Este De la marca Vicenza, es aceite de cojoba Para matizar, utilizamos Dialag, nos decidimos por este tono Que es el 9.11 Que es una coloración sin amoníaco Ya Sergio me está aplicando el matiz Entonces Lo vamos a hacer en seco Para que agarre mucho más rápido Y también no se deslave tan rápido Entonces Vamos a ver qué tal queda Y algo importante que quiero comentarles Es que no me está ardiendo El cuero cabelludo Porque normalmente Siempre después de una decoloración El cuero cabelludo queda muy sensible Entonces es importante Este Pues cuidarlo Y a veces no se soporta el matiz Entonces A mí no me está ardiendo absolutamente nada No pica Y pues estoy contenta A ver qué tal queda Y qué tal les pareció mi barba Me la hizo Y Fran Entonces Creo que me gustó Quedó bonita Amigos Pues aquí está El resultado final ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Cómo quedó? Pues bueno A mí me encantó La verdad Me siento muy contento Con el resultado Me siento muy Este Iba a decir como la canción Me siento muy contento Me siento muy feliz Pero es que la realidad Me gustó mucho Cómo se ve Quedó un gris Que realmente Siento que va muy bien Con mi tono de piel Entonces me siento muy cómodo Y pues les comento Que el proceso fue De cuatro horas Aproximadamente Y pues un proceso largo Pero realmente valió la pena Me gusta mucho Cómo se ve el efecto Más gris hacia las puntas Más claro Y más profundo Es el crecimiento Les recuerdo Que matice con 9.11 De la línea De Alike De L'Oreal Entonces es una coloración Sin amoníaco Tengo entendido La verdad es que no la conozco Muy bien Pero me gustó mucho No me picó No me ardió el matiz No sé si fue por el color O si fue porque Me puse previamente El aceite de jojoba Siempre para proteger El cuero cabelludo Entonces me gustó mucho Cómo dio el resultado Me siento cómodo Y realmente no siento Que mi cuero cabelludo Haya quedado sensible Que eso es muy importante Entonces me encantó La verdad me siento súper cómodo Me siento muy contento Y pues no sé Qué les parezca Comenten Qué les pareció Si les gustó O no les gustó Y si ustedes se atreverían A hacerse este color Y pues muchísimas gracias Por haberme acompañado En este video Te invito a que te suscribas A mi canal Si aún no lo haces Te invito a que me sigas En las redes sociales Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima